La Cinerita de los políticos La Cinerita de los políticos Desafirme Y no te brindes con esta canción Manej todos las chicas Osουν a las chicas No me tiras bien No nos quitan más Seguire Y yo te tiro No o sigo más La Cinerita de los políticos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!